¡Wow! ¡Muevo a alguien! ¡Genial! Me pregunto qué puedo hacer. No importa lo que hagas, por ahora enfrentarás la furia. ¡El Rey Hormiga! ¡El Rey Hormiga! ¡Tal vez quieras cambiarte el nombre! ¡Y para mi nombre! ¡¿Qué tal? ¡Brush Hopper! ¡Yoohoo! ¡Ya lo vi! ¡Gracias, jefe! ¡No soy el jefe! ¿Qué te parece? ¡Adiósito! Pelea todo lo que quieras. Hay un predador por cada clase de presa. ¡Solo dame algo útil! ¿Es demasiado pedir? ¡Crash Hopper! ¡Lo acepto! ¡Gracias! ¡A la idea! ¡Gracias! 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 ¡No quiero pelear, ¡pero lo haré! Kevin Levy, ¿remites esto? Sí Bien, reto aceptado ¡Qué buena fortuna! ¡Espera! Hay suficiente espacio aquí para muy grande ¿Crash Hopper? La próxima vez que vea a Asmuth, voy a darle un pisotón ¡Rook, dame una línea! Claro, pero no se come ¡Ve! Veamos si se traga la carnada ¡Ay, sí, como si pudiera! Estoy cubierto de baba de rata ¡Terminemos con esto! ¡Y así es como uno se ensucia las manos! ¡No! 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 Y con los nuevos Tampoco hay nada malo No puedes atraparme Estoy aquí Uy Y ahora estoy aquí ¿Dónde estaré dispuesto? ¿Qué tal aquí? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No lo creo El riesgo es tuyo ¡Crash Hopper! ¡Genial! ¡Maldición humano! ¡Déjame en paz! ¡Trade! ¡No! ¡Ayude! ¡Al criminal! Déjenme ponerlo de forma sencilla Y ahora el Ben real tiene otra apariencia ¿Solidplug? Ya sé Soy más denso de lo que parezco Ahora Para saber quién es el verdadero ¡Lo que tienes!